Hay decisiones que toma la Nación que por ahí nos golpean fuertemente a todos y en esto también el tema económico financiero, en la cual nosotros, si bien es cierto, tenemos que brindar un subsidio, también es cierto que hay una responsabilidad empresarial que es el sector privado que tiene que pagar los sueldos, cumplir con los aguinaldos, cumplir con todo lo que es el área laboral. Y nosotros, desde el órgano competente como el Ministerio de Trabajo, tratar de mediar en las situaciones laborales que siempre aparecen, no tan solo en este sector, sino también a veces en el sector público. Se está sufriendo una transformación a nivel nacional, en la cual creo que cada uno tiene que ver cómo sigue administrando su fondo y en esto la provincia es fundamental en todo lo que se decida. Así que vamos a seguir trabajando, el día de mañana mismo vamos a tratar de ver cómo vamos ayudando de una manera al tema del transporte también, en el tema de los combustibles. ¿Los empresarios no plantearon de que hará en emergencia el transporte? Mire, esta es una decisión, ellos no plantearon el tema de esto. Lo que sí tengo entendido es que se estaría hablando tanto en el Consejo Deliberante como en la legislatura, de plantear como servicio esencial del Estado, otro de largar la emergencia del tema del transporte. Más información www.más información www.más información www.más información.com